Oye José Oye José Me hace cosas sabrosas Que me deja dolorido Lo que me dice, lo que hace Lo que me dice, lo que hace Lo que me dice, lo que hace Me imagino si me dieras una hora Una hora, una hora, una hora Me gustaría darme casa en el sol a gola Me imagino si tú me dieras mil horas Mi imaginación es de tu cama Oye José ¿Cómo encontró la santa lina? Me dice cosas bonitas Lo que escuchas En el oído Dios mío Oye José Me hace cosas sabrosas Ay, qué sabrosas Que me deja dolorido Y yo me dice lo que hace Lo que me dice, lo que hace Lo que me dice, lo que hace Mi imaginación es de tu cama Una hora, una hora, una hora Me gustaría la fe en el sol a gola Pa, 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 pa Mi imaginación es de tu cama Y yo 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 Soy yo en su cama, piénsalo Soy yo en la feria, piénsalo Soy yo en la cocina, piénsalo Soy yo en la fiesta, piénsalo Soy yo en la terapia, piénsalo Soy yo en la aguada, piénsalo Soy yo en la aguada, piénsalo Soy yo en la aguada, piénsalo Como andamos? Thank you so much! ¿Es el mes mexicano o no? This next song is the darkest we have It's the most gothic we have This next song is for the ladies Un grito ranchero Órale, órale, órale Ahora los hombres Esto es Black Cumbia This is Black Cumbia Traducción La Cumbia Negra Aaaaaaaaaaaaaaaah molesta Esto es Black Cumbia Estás bien Si es Black Cumbia Patricorn Estás bien Estás bien Cabeca Estás bien Estás bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papi Geto! ¡Gracias! descompte ¡Gracias! 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 es ¡Nos vemos en la próxima! La tercera de septiembre sale en Spotify, busquen papisulo para que escuchen la música completa, ¡gracias! Muchas gracias. Desde la batería, desde California, Movimiento Cali para el Mundo. ¡Echate un cumbión! ¡Un cumbión bien loco! ¡Un cumbión bien loco! ¡Hasta la izquierda de su lado izquierdo! ¡Pinche cumbión bien loco! ¡Pinche cumbión bien loco! ¡Pinche cumbión bien loco! ¡Ya lo dijo el Teniente de Arita! ¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan! ¡De este lado derecho mío! ¡Tenemos desde Venezuela! ¡Una de las mejores percusiones en el área de Texas y los alrededores! ¡Pana, Movimiento Pana! ¡Muestra nuestro tratamiento Pana! ¡Buen apla... ¡Nunca un conseco! ¡Ay, papá! ¡ asked... Desde Bolivia llega Blanco Movimiento Boliviano Bien Déjenme presentar al más chido Ándale que nos cortan Movimiento Cannabis No sé qué es el que le gusta Pero es el que quiso llamar Movimiento Cannabis Échale un poquito Un aplauso, un aplauso Fuera ya, estamos adentro El Ángila Estamos afuera, estamos adentro Estamos todo, ok Última, última y nos vamos Señoras y señores El dinero de la banda Que ya me dio su cumpleaños El 16 de septiembre Que va para México Pela Nacional Guitarra líder Y mi socio En las locuras que hacemos El Pacuchudo Movimiento Cannabis No Hey, champán 2 Thank you so much You fucking cumbia My friend Hey guys, you guys rock You guys rock Keep dancing Dos 1, 2, 3, we go